Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Norma? Tomando fuerza, Norma tomando fuerza Bebiendo algo fresco ¿Qué dices? Bien, tengo curiosidad para escuchar el cuento ¿La verdad? ¿Sí? ¿Quieres que empecemos? ¿Quieres leer un poema? No, después de un poema Ok ¿Sí? Sí Bueno, buenas tardes, estimados clarividentes Clarividentes Hoy escribí un cuento Qué bien, como cumple la escritora Hay algunos que dirían una máquina Pero no exactamente, ¿no? Este cuento se llama Una canción de lejanías Una canción de lejanías Mirá qué título Había comenzado el ciclo de la carrera de medicina Donde nos habían destinado a asistir a los hospitales Para realizar nuestras prácticas Entrar en contacto con una realidad Por ahora solo leíden los libros Y salir de ese lugar plano de las letras Para entrar en contacto con los cuerpos del dolor Escuchaba mis propios pasos miedosos Recorriendo el larguísimo corredor del cuarto piso cirugía Donde me encontraba contigo todas las tardes Después de pasar revista a la sala Donde los internados se curaban de sus operaciones Aunque a veces algunos no tenían tanta suerte No se curaban nunca Porque nunca alcanzaban a desprenderse De una antigua tristeza que habían traído al ingresar Que se había transformado en un lento agonizar Que subía por entre las camas Y que impregnaba el aire a veces Con visos de desinfectantes y pulcritud Y a veces marcando las lívidas fronteras del espanto Había aprendido a vigilar los ritmos del pulso Y las respiraciones El color de las pieles Las miradas que siempre me pedían Alguna palabra que los distrajese Y que yo brindaba complaciente Porque era su humanidad enferma La que me llevaba a parajes no imaginados Que se escapaban de mis manos Entre escaleras largas Por las que transitaba siempre Un persistente presentimiento oscuro Subterráneo Encubriendo gargantas mudas Que querían gritar Ocultando la fuerza necesaria Para seguir vivos Para romper ese muro de silencios Y sacudirse del lento sopor Que los ahogaba En el frío de las paredes inhabitadas Languidecían las noches solitarias Que de pronto se transformaban en noches sin ojos Que al alba Que no se abrían O que habían quedado inesperadas Bueno, está todo mal, ¿no? En el frío de las paredes inhabitadas Languidecían las noches solitarias Que de pronto Se transformaban en noches sin ojos Que al alba No se abrían O que habían quedado inesperadamente abiertos Mirando el revés de un cielo sin estrellas Transformadas en lágrimas Que descendían Sobre el blanco gastado de las sábanas Vigilaba, pero no alcanzaba A detener esa invasión de frío Y esos inviernos Donde la tos se desgarraba Y quedaba adherida En las esquinas de las camas Y no encontraba ninguna Venus Que quisiese descender conmigo A alguna playa de placer Y solo escuchaba como un rumor de piedras Llevadas por el viento Como si una misteriosa Canción desconocida Se estrellase contra mi corazón Enarbolando todos los calendarios De los deposeídos Como si fuese La sangre de la lejanía O pasos que sonaban alrededor de nadie Yo te esperaba todas las tardes A eso de las seis Porque venías a quitarme El miedo que tenía De enfrentarme Con lo que aún no conocía De la vida Y venías sonriente A provocarme Y en tus manos Ponías la violencia necesaria Para descorrer las sábanas Y enfrentarme Con la desnudez De cuerpos extraños Y que llegase hasta mí El olor a humanidad Y con ello El sentimiento De que eran mis semejantes Un cuerpo Una desnudez Y el dolor Que ahora habitaba en ellos Pero que alguna vez Sería mío ¿De qué sería mi cabeza ahora Si no de un cielo Adornado por las constelaciones De todas las estrellas Que ahora bajaban Sobre mis cabellos Para señalarme Algún camino elegido Cuando aún No sabía De lo que se trataba La medicina La cirugía La vida Y también la muerte Que se arrojaba ahora Sobre mi bata blanca Pero ahí estabas Para que yo Me prendiese De tu chaqueta Y tú Delicadamente Me apartaras Y yo Dejaras de temblar Después te esperé Todas las noches Para amanecer juntos Abrazados Y me mostraras Tu rostro Adormilado En las mañanas Y yo No quisiera Separarme De tus ojos Bueno Duró un tiempo Después vinieron Las becas Y el perfeccionamiento Tuviste que partir A Canadá En ese momento En que nuestro amor Se enredaba En las copas De los árboles Libres Como el viento La despedida Fue en el aeropuerto Me regalaste Un anillo De bodas Y partiste Al poco tiempo Yo me reunía Contigo Pero mis ojos Quedaron prendidos Al papel escrito De las cartas Y todo aquello Que esperaba Que fuera La luz Se perdió En el largo recorrido De las direcciones Por las que tuviste Que moverte Para encontrar Esa fama Transitoria Que nunca Pudo iluminar Mi rostro De huérfana Perdido Entre las sombras Como si iban Perdiendo Las cartas Que venían De una lejanía Incierta Nunca pude Reunirme Contigo El cartero Dejó de venir Y el papel escrito Fue como hojas Lanzadas al viento Que no llegaban Nunca A ningún lugar Al principio Que alucinaba Por las calles Eran apariciones Casi cotidianas Teñidas De esas desaveniencias Donde el destino Cambia sus derroteros Y todo se transformó En una gran fogata De donde surgían Los recuerdos Un soplo Modulando Las palabras desconocidas Que salían del fuego Para no ser seducida Por ninguna ilusión Está bien El cartero No llegó nunca Pero quedó El vestigio De tus pasos La dulzura De recordar El sol Que compartíamos Luego El tiempo Pasando Y sus aciertos El reencuentro Casual En la ciudad De las brujas Y el desconocimiento Con el que me encontré Con el que me encontré Una vez más Alguien Me condujo De nuevo Hacia ti Pero ¿Quién? Sí ¿Quién? ¿Quién eres ahora En ese rostro desconocido Que se pierde En la fábula Oscura De mi vida? Y el susurro De la noche Y el grito De la lluvia Y el saber Que no hay reencuentros La pisada De un cuerpo Fantasma Entre las luces De un faro Donde la tierra Termina Y cartas Como piedras Llevadas por el viento Con una misteriosa Canción Contra mi corazón Una canción De lejanías Muy bien Bravo Bueno Bravo Un cuentito de amor Un cuentito de amor ¿Por qué cuentito? Un cuento de amor Un cuento de amor Una historieta ¿No? Una historieta Sí Bueno Bueno Un relato ¿No? Que se parece más A un relato Sí ¿No? Que a un cuento Habitual Ahí Hay un Un recorrido Sí Donde lo conociste Cómo empezó La relación Que fue Y después Cómo se desabrochó Todo eso ¿No? Pasando por el papel Primero La desmedida Desabrocharse Con el papel Después ¿No? O abrocharse Mantener ahí Con él Porque claro Está lindo ¿No? Se separa Se despiden Regalándote Un anillo de boda Sí ¿No? Eso estaba muy bonito Es decir Que había planes Había planes De futuro Ella tenía que ir Con él Él la iba a mandar Pero después Este Fue Canadá Y fue Berlín Y fue esto Y fue lo otro Y las cartas Se perdieron En el mundo ¿No? Ella no se podía Pero ya no se podía No se podía seguir El rumbo Y así ¿No? Cosas de la vida Creo Porque está bien Es como una historia Que puede pertenecer A mucha gente ¿No? Sentí que yo también Había tenido Una historia así No exactamente No me regalaron El anillo de boda En el aeropuerto Pero ¿No? Pero como una historia Así De como un poco De promesas Sí De despedidas Con promesas Para Porque las promesas En las despedidas Sirven para poder despedirse Claro Para poder irse ¿No? Para poder irse Siempre con una ilusión De un reencuentro Pero no hay No hay encuentro Dice acá No se vuelve a encontrar Debe ser por el tiempo También ¿No? Que aquella que fui Ya no es la de ahora O que pasaron tantos Y cada uno Va a construir su vida Y ahí ya después ¿No? Porque claro Que te vas Vas ocupando Ese lugar vacío Lo vas ocupando Con otras cosas Entonces ya no hay lugar vacío Ya no hay lugar para él Habría que volver A construir una nueva relación Sí Dos desconocidos de nuevo Frente a frente ¿No? A ver qué pasó En tanto tiempo transcurrido Y además Hay una cosa Que nos suele pasar A los humanos Es que cuando ves a alguien Bueno Yo me he visto Varias veces En esa situación Ves a alguien del pasado Y entonces vuelves a ser Esa del pasado ¿No? En lugar de mantenerte En tu posición de hoy Hay como esa tendencia De intentar Volver a ser Esa del pasado Para comunicarte Con ese del pasado Que tampoco existe ¿No? Como que es una ilusión Donde Sí Bueno a mí me ha pasado Cuestión O cuestiona los reencuentros ¿No? Son reencuentros O nuevos encuentros Serían ¿No? Inaugurar Un encuentro Claro Claro De otro Ah me vienen Otras historias También De reencuentros A través del tiempo Que no fueron encuentros Porque cuando vuelves A encontrar a alguien Que no has visto Desde hace mucho Sí ¿No? Tienes ganas de saber Pero O de ver Que quien era O no te reconozco No te veo Entonces Sí Con quien estuve Y quien estuvo ¿No? Y quien Pregunta de Yair ¿No? Y por qué estoy aquí Y quien me trajo Quien Y quienes Quien es también Quien soy ¿No? Digamos Como si ahí Pusiese en juego La evanescencia Del ser Que no está No soy Soy siendo Claro Que ahí Claro Que ahí poder aceptarlo ¿No? Como cuando la gente Te dice ¡Pero no has cambiado! Dice ¿Cómo que no has cambiado? Por favor No me insultes No Claro Porque ¿Qué quieres? ¿A recuperar Esa imagen ahí Del pasado? No Pero a veces Claro Quedan Quedan los recuerdos ¿No? Quedan huellas Quedan Aquella que fui Más ¿No? Sobre todo No tanto de él Sino de aquella Que fui con él ¿No? Aquella donde Me aterrorizaba Era casi Bueno Un adolescente Grande Veinte años tenía ¿No? Pero nunca había estado En contacto con la muerte Nunca había estado Nunca había visto Un cuerpo desnudo Tendido en una cama ¿No? Y él me empujaba A eso A esa visión ¿No? De destapar el cuerpo Para que yo Me quedase impactada Con esa humanidad Que además Sufriente ¿No? No cualquier humanidad No la escultura O la estatua De un cuerpo Divino ¿No? Sino un cuerpo Dolorido Que hay que tener Bueno Todo un aprendizaje ¿No? Y el miedo También Y él Él ayudaba Ahí ¿No? A no salir disparando A que me enfrente Con la realidad Si quería ser médica Tenía que estar ¿Eh? A afrontar eso Sí Hacerlo parte Como de lo cotidiano ¿No? Porque eso Hacerlo parte De lo cotidiano Que va a ser Un cotidiano Sí Va a pasar Todos los días Pero siempre Va a ir un temblor ¿Eh? Frente a esa cosa De inanición Ahí Esa cosa inmóvil ¿No? De un cuerpo Que no se mueve más Que no respira más Es muy impactante Y más cuando Uno es un jovencito Que es un estudiante ¿No? Sí Sí Que todavía no No hizo el callo terapéutico Decían La dureza terapéutica Todavía no estaba formada Claro Y mezclado entre todo eso Como siempre pasa En la vida también ¿No? La muerte mezclada Con el amor ¿No? Frente a ese impacto También Hay un amor Ellos se enamoran Se aman Que es una Pequena Es un corto Ajá Es un corto ¿No? Que ahora lo dices Ahí esa Esa parte de Intensa De cuando se encuentran Ahí en el hospital Sí Esa parte Donde se tienen que separar Y el giro El último giro Que sería El encuentro en brujas ¿No? Se encuentran ahí En el país de las brujas Dice En la ciudad de las brujas Ah, se vuelven a encontrar Ah, se vuelven a encontrar Sí Al final se encuentra Y ahí es el de ¿Quién me mandó aquí? ¿Quién? ¿Quién? Ajá ¿No? Es un desconocido En realidad Claro, claro, claro Sí, sí, sí Pero el viento El viento Te lleva ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué se lleva? El viento La vida te lleva ¿No? Encontrarte después De muchos años En una ciudad desconocida Para ambos ¿No? Ajá Sí, porque ellos también ¿No? Los colocas en una ciudad desconocida Porque ellos también Son desconocidos Sí Y además te das cuenta Cuando estás frente al otro Te das cuenta que ya No hay ningún rastro ¿No? Tuyo Claro De aquel entonces Sí Porque también se rompe Tu imagen en él O en los otros ¿No? Es una imagen que se Que quedó ahí Que nunca podés saber Si al otro le pasaba Lo mismo que te pasaba A vos A ti ¿No? No, pero Real no, ¿no? De otra forma Pasará de otra forma Lo que es interesante También es pasarlo A la escritura Ah, sí Digo Me parece impactante Porque claro Todas las historias Que hemos vivido ¿No? Tú ahora ahí Con lo de los cuentos Estás En el libro También se ve ¿No? Un montón de cuentos Que hacen referencia A algo 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 de tu vida ¿No? Un rasgo de tu vida ¿No? Un rasgo de tu vida ¿No? De estar en esa relación Con un otro Que siempre ocurren cosas Sin atmósfera Sin atmósfera Sin gravedad Y bajabas El maravilloso que nos contempla Cada vez Cuando los cuerpos Se transforman En extensiones Con naturaleza De pradera En el frescor De pastos Dispuestos a recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar Sin desafiar Sin desafiar al elefante Blanco Con los hechos Sin pruebas Que rendir Solo señales Giros Notas Alguna canción Desesperada Algún rumrum Algún Te quiero tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose en el agua Marcando una fuerza Al existir Espejos Reflejando nuestro cielo La ofrenda continua De nuestros ojos Encontrándose de pronto En el brío De algunas horas Compartidas Muy bien Parecía una explicación De lo que Debemos de leer ¿No? Pruebas No hay Y el que sigue ¿Cuál es? También es Me has hablado En un idioma nuevo Cercano A mis palabras Es un verso De alguien Esa El título Hay atajos Y montes Que en la noche Se hospedan Sin ninguna frontera Y vientos delicados Que mueven Un ramaje De piedad Y olvidos Ellos Me susurran Me susurraron Al oído Que no interrumpa La ronda Sin pausa De la vida Es mejor Nombrar juntos Las nuevas costumbres Hasta que llegue El día De ningún episodio Y tengan existencia La luz Y su ventana Después Después de aquellas voces Vagué Sin encontrar El nombre De mi tierra Envuelta En los espantos De antiguas profecías Que siempre se equivocan Repitiendo el error Aquella mala espina La duda Tenebrosa Que encierra El aire Donde el fuego Y la esfera Se confunden En paisajes Diabóricos Que alejan La sombra Que me guía Ninguna espera Resuelve El andamiaje De historias Que dejaron De lado La victoria Cuando comienza La danza Del temblor Que anuncia Una aventura Aquella De ronco Caminar En esta selva De hojas Sin raíces Que se llaman Mi otoño Deja la nube Blanca En la que quieres Alejarte No has De volver Al aire Hemos viajado Juntos Y comprendido Que no hay Fatalidad En la distancia Que nos dijimos Cosas que son Las mismas Que se dijeron Otros Y hemos hablado En un idioma Cercano Y hemos hablado En un idioma Nuevo Cercano A tus palabras Aquellas Que decías Que hacen La boca De todos Los amantes Entonces Yo te pido Que no Violentes Más Las puertas De salida Con frágiles Caprichos Que busques El cielo Cercano A cada pozo El sol Que sale Después De cada Trasnochada Ahora Viene el tiempo Que el camino Se ensancha La vuelta Se hace Andando Mejor Sigamos Juntos No quiero Que hables Más De separarnos Está lindo ¿No? Y aquí viene Nos encontramos Ayer Encuentros Con relojes Blandos Y perfumes Inesperados Hasta el alba Relámpagos Movían Las cortinas Del cuarto Y encendían Espejos Después Venían Los rituales Y quedaban Tirados Por el suelo En cajes Interiores Marcando Rutas De desvíos Desconocidos Destinos De los cuerpos Eran Como trapos Arrojados Al azar Para alcanzar Alguna desnudez Que no indicaba El desmayo Final O la incierta Escritura De dos vidas Que entraban Dentro De un paréntesis Burbuja Con la mora Prometida Del jardín Alucinado Y sospechas De una eternidad Interrumpida Por los ruidos Del ambiente Que distorsionaban Las promesas Alas Para volar Y la burbuja Navegaba Espacios Porque era su destino Desplazarse Desplazarse Y perder La apariencia Hasta el próximo Encuentro Después Verían de nuevo Los perfumes Y el agua Resbalando Por el cuerpo Y los trapos Adquirirían Su importancia De sedas Y algodón Y peines Y zapatos Y aquel Recuerdo Inelvitable Del mundo Que nos esperaba A la salida De este sueño Para volver A ser Aquellos Que tampoco Éramos Que tampoco Éramos Claro Así es Un encuentro Un paréntesis ¿No? Como dices Un polvito rápido Bueno Digo rápido Porque ¿Qué? Porque dura Un minuto El poema Dices Sí Pero está lindo ¿No? El paréntesis Sospechas De una eternidad Interrumpida Muy bien Norma Es maravilloso ¿Eh? Eso se Es una Es un ritmo Además tienes un ritmo Muy bonito En los poemas Una música Se lee Una vez que uno se entrega Se lee fácil Sí Viste que cada poeta Tiene una música ¿No? Está muy Muy ligada Sí Pero después No sé si cada uno Lo tiene Una música Diferente ¿No? Sí Pero hay unos Que es muy difícil Entrar Muy difícil De conseguir O lee Si no No te toca Su música Si cada uno Lo tiene Que no lo sé Pero Pero aquí sí que hay Además te cuentan Unos versos Que Desplazarse Y perder la apariencia Hasta el próximo encuentro Es que es La fugacidad Sí Sí Pero perder la apariencia Muy bien Muy bien Este libro me encanta La verdad Es uno de mis preferidos El grafitis En el cielo Bueno Seguimos el próximo día Seguimos el próximo día Muy bien Bueno Gracias por tu constancia Norma Hasta el próximo día Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940